Hola a todos y bienvenidos a este video de Hardware OS En este video les traemos una limpieza completa y un mantenimiento en detalle a esta MSI Ventus X2 Esta es una placa que se vendió bastante, es una 3070 bastante linda estéticamente pero que tiene algunos problemas bastante bastante graves Habíamos subido un video anteriormente también de una MSI, en este caso una Mesh Una RX 5600 también con varios problemas de diseño, muchos muchos problemitas que son super solucionables Bueno, ya adivinen que esta no es la excepción y vamos a seguir mostrando problemas de la marca La placa estaba bastante bastante sucia y podemos ver la tierra de los coolers en el disipador un poco de peluza y este aceite en el PCB, la placa la dejamos impecable A pesar de todo esto la placa rinde muy muy bien, es una muy muy buena placa Acá podemos ver un poco el backplate, podemos ver algo de aceite al costado de los tornillos Suciedad, alguno que otro rayón, pero la vamos a dejar impecable, vamos al desarmado Comenzamos con 4 tornillos principales, que son los que unen el PCB al disipador principal Son 4 tornillos nada más y ya con esto podemos separar el PCB del disipador Hacemos un poquito de fuerza lateral y tenemos 2 conectores Están marcados por color para que no nos equivoquemos Acá podemos ver la pasta térmica, está completamente seca Podemos ver mucho aceite y 2 disipadores secundarios Aparte del principal hay 2 secundarios Acá podemos ver el disipador y ya a simple vista podemos ver algunos errores que ya los vamos a estar comentando Vemos ahí un poquito los thermal, pero vamos a ir primero con el desarmado del PCB al backplate Vamos a quitar todos los tornillos, hay 2 tipos de tornillos distintos de los que unen el PCB al backplate Y tenemos este segundo tipo de tornillo que es el que estamos sacando justo ahora Que es el que une la reja principal de los puertos Vamos sacando todos los tornillos, retiramos todos Siempre nos aseguramos de colocarlos en un lugar donde no los vayamos a perder Y sacamos los disipadores secundarios que tienen un tornillo largo Acá podemos ver que son un poco más largos de los normales Podemos ver también acá el thermal pad bastante golpeado Esta placa tiene un año de uso más o menos, un año y un mes Desde que se compró y nosotros le estamos haciendo el mantenimiento Esta placa como consume un poquito menos podemos hacerle el mantenimiento más espaciado tranquilamente Acá vemos el backplate y podemos ver aceite Pero ustedes dirán, ¿cómo? Si no hay thermal pad Exactamente, hay aceite en la parte trasera del PCB y no tiene thermal pad Este aceite lo tiraron Los thermal pads del front se drenó por los agujeros de los tornillos y pasó al backplate Así, así como lo escuchan Vamos a empezar con una limpieza con papel y alcohol isopropílico Para sacar todo este aceite Las pelusas, el polvo, las partículas superficiales grandes Vamos a tratar de dejar el PCB lo mejor posible Así obtenemos los mejores resultados Miren cómo está el aceite acá Acá podemos ver, ahí estábamos mostrando justo Cómo el aceite pasó de un lado al otro del PCB Sin tener thermal pad En este caso contamos con un backplate plástico Como siempre, como es costumbre MSI De muy mala calidad a lo que son los fines de disipación térmica Es solamente estético y protege la placa Pero no cumple funciones de disipación Esta es una placa que consume bastante más que las 5600 que vimos O sea que les podría venir bastante, bastante bien Tener un backplate metálico Obviamente, como no lo tiene, el rendimiento es peor Hay mayor acogotamiento térmico o thermal trolling Y obviamente baja el rendimiento Baja la vida útil, la calidad de la placa Todo se podría evitar con un simple backplate de aluminio Seguimos limpiando acá Con el papel y el alcohol isopropílico Y miren cómo ha quedado el PCB Brillante, ya le cambió el color, todo Retiramos el thermal pad de los dos disipadores secundarios En este caso estaba bastante, bastante seco Y había tirado mucha cantidad de aceite Y después de eso vamos a limpiar el disipador Usa thermal pad de 1,5 mm En los disipadores secundarios Un milímetro y medio Nosotros le vamos a colocar como siempre gelid Para mejorar la disipación térmica Y evitar la pérdida de aceite Los thermal pads gelid Por más que pase un año y medio Disipen mucha potencia No van a liberar aceite Esto es fundamental para la vida útil de la placa Si el thermal pad libera aceite A nosotros no nos sirve Vamos a hacer la limpieza de la placa Con alcohol isopropílico en aerosol Para quitar todas esas partículas superficiales Todas aquellas partículas que pueden estar más adheridas a la placa Que con la misma presión del aerosol Las vamos a retirar No cae mucha mugre Porque ya habíamos limpiado bastante, bastante Con el aerosol Limpiamos un poco los puertos También siempre hacemos esto Por ahí no lo mostramos tanto Pueden tener también tierra, partículas Que impiden el contacto franco Con el conector Ya sea HDMI o DBI Y quitamos estos thermal pads del disipador Pero miren la particularidad de esta Estos son thermal pads bastante gruesos De un muy buen espesor Ya vamos a contar la particularidad que tienen Pero están directamente adheridos sobre las aletas del disipador No están adheridos sobre una parte plana Digamos Es un thermal pad Que no tiene buen contacto Que el punto de contacto es mínimo Cuando deberían estar sobre una chapa lisa Ahí en las memorias podemos ver otro detalle Que es que los heatpipes están cortados ¿Qué quiere decir esto? Corta la superficie de contacto No es lisa No tenemos una chapa lisa En donde van a apoyar los thermal pads de las memorias Esto junto a que no tenemos un disipador Por lo menos del backplate de aluminio Va a hacer que las memorias tengan Un calentamiento excesivo Y va a generar este acogotamiento térmico O thermal trolling Lo que va a hacer es bajar el rendimiento de la placa Y todo esto es sumamente evitable Lo podríamos haber evitado Colocando una superficie de contacto pareja Una chapa En lo que es el disipador principal Y un backplate de aluminio Así de simple lo solucionamos Miren como quedó la superficie Donde estaban puestos estos thermal pads Completamente sucia Completamente sucia Esto hay que limpiarlo manualmente Hay que ser muy meticulosos Para poder limpiar todo ¿Qué pasa si no lo sacamos? Cuando lo retiremos al thermal pad Si o si van a quedar detalles ¿Por qué? Porque el thermal pad es de muy mala calidad Tira aceite Pierde partículas Entonces se queda pegado a las aletas del disipador Y esto hay que limpiarlo manualmente Esto se hubiera evitado con la chapa lisa Y hubiéramos mejorado el rendimiento Tienen otra particularidad Estos thermal pads Estos thermal pads son thermal pads de 3 milímetros Obviamente como podemos conseguir en cualquier lado Es más, nosotros compramos de 3 milímetros Pero de espesor en la placa No tienen eficazmente 3 milímetros Tienen 2,4 o 2,5 milímetros ¿Qué quiere decir esto? Esta medida de thermal pad no viene Por lo menos acá en Argentina No viene Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Comprar thermal pad de 3 milímetros Y comprimirlo a 2,4 milímetros Hay que apretarlo un poquito Para que este ceda Y así baje su espesor Si no hacemos esto Cuando coloquemos los thermal pads Y cerremos la placa El chip principal o el chip gráfico No va a hacer contacto con el disipador Y va a aumentar muchísimo la temperatura Y va a bajar el rendimiento Así que les recomendamos Si o si Aplastar los thermal pads Si no, no van a tener un óptimo funcionamiento En todo esto Esto es un detalle de MSI Que obviamente hace que Una placa de muy buena calidad Como es una 3070 Pasa a ser de gama baja En lo que es la construcción Los detalles de calidad Que hacen a la placa Pasa a ser una placa Sumamente bonita Vistosamente Hacer una placa Muy mala En lo que es la construcción Y obviamente Nos hace no elegirla Ante otras opciones Vamos a retirar Cuatro tornillos Que tienen a los laterales Del disipador Que son los que unen El disipador principal A la carcasa Una vez que retiramos Estos cuatro tornillos Muy fáciles de quitar Vamos a poder Retirar esta carcasa Del disipador principal Y vamos a pasar A hacerle una limpieza mecánica Miren como está Tiene bastante Bastante cantidad de pelo Pelusa Una vez que lo limpiemos Con pincel Acá como vamos a mostrar Ya podemos empezar Con el mantenimiento De los coolers Los coolers Son de un muy buen diámetro Meten una gran cantidad De viento Por lo menos compensaron esto Ya que no tenemos Un muy buen disipador principal Vamos a tener Una buena refrigeración forzada Compensamos por un lado Pero bueno Por el otro Podríamos mejorar Abrir los coolers Es muy muy sencillo Y hacerle el mantenimiento También Mucha gente no lo hace Nosotros recomendamos hacerlo Cada vez que haya que hacerlo Cuando sea necesario Cada año Año y medio Es recomendable hacerlo Son coolers bastante básicos Pero cumplen muy bien Su función Y duran en el tiempo Eso está muy muy bueno Para abrirlo Es muy sencillo Colocamos una de las manos En los tres picos Del estator Y con la otra mano En las aspas del rotor Realizamos una presión constante Y homogénea Y así de fácil Se abre el ventilador El cooler Vamos a limpiar bien Todos los laterales El centro Una vez que lo terminamos Volvemos a colocar El estator en su lugar Y vamos a proceder A la limpieza del mismo Hay que ser bastante precisos En esto Ya que los coolers Se rompen muy muy fácil No hay que hacer presión de más Si nosotros sentimos Que no lo estamos abriendo Tranquilos No sigan haciendo fuerza Porque podemos romper el cooler Ahora vamos a continuar Con la limpieza De las aspas Del rotor Y el centro del rotor Este imán permanente Que siempre junta Una cantidad de tierra Increíble Hay que limpiarlo Bastante bastante bien Vamos a sacar mucha mucha mugre Y después vamos a proceder Con la lubricación Es un proceso simple Que demora Unos 5 minutos Eso está bastante bastante bueno Y otra ventaja Que tiene esta placa Es que podemos abrir La carcasa plástica Sin necesidad De abrir la placa entera Entonces nosotros Retiramos la carcasa plástica Con los coolers Y podemos hacerle Un mantenimiento muy muy sencillo Sin necesidad De abrir toda la placa Si nosotros vemos Que algún cooler Está bajando a la velocidad O está medio trabado Retiramos estos 4 tornillitos Y la carcasa sale Muy muy fácil Y podemos hacerle El mantenimiento de los coolers Sin necesidad De abrir la placa entera Si nosotros justo En ese momento No tenemos pasta térmica Thermalpato Lo que sea Podemos darle un respiro A la placa Limpiando el disipador Con un pincel Sacándole toda la tierra Y limpiando la placa De la mejor manera posible Un secreto Que nosotros siempre hacemos A la hora del mantenimiento De los coolers Es hacer este pequeño rollito Que vieron Este rollito Está mojado en alcohol Isopropílico Y lo metemos En el centro del estator Limpiamos el aceite Que haya tenido O que pueda llegar a tener La placa Para que al momento De colocar el aceite nuevo Sea el único aceite Que esté en este buje Plástico Esto que va a hacer Que no se genere Ningún tipo de interacción Entre el material nuevo Y el material viejo Y tengamos obviamente Condiciones ideales Para el nuevo aceite Esto va a hacer Que mejore muchísimo La velocidad Acá estamos lubricando Colocamos una pequeña gotita En el centro Del estator Y una gotita En el eje del rotor En este caso Estamos usando aceite De la marca molicote Antifricción Y antidesgaste Es el aceite Que mejor nos dura En el tiempo Y que mejor resultado Nos da Y la verdad Es muy muy bueno Fíjense acá Cómo hacemos presión Para poder separar El otro cooler Este nos costó Un poquito más Así que Directamente lo sacamos Con los separadores Realizamos un poquito De palanca Y así es fácil Saber el cooler Limpiamos bien Como habíamos dicho Toda la carcasa plástica Limpiamos siendo Lo más meticuloso posible Una vez que terminamos Colocamos El estator En su lugar Colocamos los tornillos Y pasamos a limpiar El rotor Esto es un proceso Muy muy fácil La única parte Digamos Complicada en sí Es abrir el cooler Si nosotros Llegamos a tener miedo De romperlo o algo Obviamente Lo ideal sería Que lo haga un profesional Le hacemos mantenimiento A los coolers Y esto va A generar que La placa mejore Muchísimo su rendimiento Acá estamos limpiando El centro de los bujes Para quitar Todo el excedente O el resto anterior De aceite Y después Lo ubicamos Mejora muchísimo También lo que hace mucho Es bajar el ruido Bajar las vibraciones Si ya vamos a tener Alguna pequeña vibración O algún ruidito En el cooler Lo solucionamos Y lo eliminamos Al 100% Esto está muy bueno Así que Háganlo Si no le quieren hacer Mantenimiento completo A la placa Pueden hacerlo en los coolers Y va a mejorar muchísimo Pueden utilizar otro lubricante También Nosotros recomendamos este Porque después de hacer Un montón de test y pruebas Es lo mejor que funciona Dentro de todos los productos Que hemos utilizado Y probado a lo largo del tiempo Es muy muy bueno Recuerden Aceite de la marca Molicote Antifricción y antidesgaste Lo colocamos en una jeringa Así podemos dosificar Correctamente Y podemos colocar La cantidad que necesitemos Para el mantenimiento Estamos limpiando acá El imán permanente Y las aspas Una por una Con alcohol isopropílico Para que queden Lo más limpia posible Colocamos la gotita Y hacemos un poquito de presión Recuerden siempre Una vez que terminamos De hacer El mantenimiento Hacer girar los coolers Esto va a hacer Que el aceite se distribuya Homogéneamente En la totalidad De la superficie Del eje del rotor Para que tengamos Un mejor rendimiento Colocamos de vuelta El disipador Muy fácil de colocar Y lo cerramos Y lo cerramos con los cuatro Tornillitos Que lleva en los laterales Recuerden que esto Lo podemos hacer Sin necesidad De abrir la placa entera Podemos directamente Con la placa Armada Quitarle la carcasa plástica Y hacer el mantenimiento De los coolers Esto va a ser Un golazo Cuando no queremos Cambiar pasta térmica O cambiar los thermal pads Si tan solo Queríamos hacerle un mantenimiento A los coolers En cinco o diez minutos Lo podemos tener listo Y limpiar un poco El disipador En más profundidad Esto nos va a venir Perfecto Ahora limpiamos El disipador principal Esto es Hit pipe Tenemos Dos hit pipe Por lado Son de buen diámetro Son de buena calidad Pero obviamente Como habíamos dicho Hay algunos problemitas Y ya pasamos A lo que es El armado principal Sujetamos El PCB Al backplate plástico Recordemos Que hay dos medidas De tornillos Hay que fijarse bien Donde va cada uno Uno es para Lo que son Los tornillos De la periferia Y otro son Para el disipador secundario Antes de esto Hay que cortar El nuevo thermal pad Recordemos que Los disipadores secundarios Llevan thermal pad De un milímetro y medio Vamos a utilizar En este caso Y como siempre Thermal pad De la marca Yelit Lo mejor en precio De calidad Y obtenemos Un rendimiento Increíble Muy muy bien El rendimiento Ajustamos un poquito Más los tornillos Para hacer presión Homogénea Sobre el PCB Y que tengamos La placa Lo más rígido posible Y vamos a continuar Con el corte De los thermal pads Hacemos una limpieza Final Repasamos un poquito Todo Lo que son bobinas El chip Fijándonos De que no haya quedado Nada de aceite Siempre Mientras más cuidado Tengamos Mejor va a quedar La placa Mejor rendimiento Y más vida útil Vamos a tener Así que sean muy Muy precisos En esta limpieza Limpiamos un poquito El disipador Ambos Hay que limpiar bien Los laterales Y el front Del disipador Y vamos a comenzar Con el corte Medimos Para no desperdiciar Vamos a comenzar Con las memorias Recuerden 3 milímetros Y medio Pero Están compactados A 2,4 2,5 Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es colocarlos Y realizarles un poco De presión Para bajar su espesor Medimos Los Laterales Son un poquito Más cortitos En este caso Tienen solo Dos memorias Vamos a proceder Con el corte Y recuerden Hay que aplastarlos Un poquito Tiene que bajar 0,6 milímetros Que no es nada Su espesor Para que el chip Tenga un contacto Franco Y pueda disipar Correctamente La temperatura Si nosotros notamos Una vez que lo terminamos De hacer al mantenimiento Y le probamos Que la placa Está levantando un poquito De temperatura en el núcleo Es por esto No hemos apretado Lo suficiente Y el disipador No está haciendo Un contacto Limpio Con el chip gráfico Entonces Abrimos la placa Realizamos un poquito Más de presión Y va a quedar perfecto Medimos los laterales Hay que medir muy bien Para tratar de desperdiciar Lo menos posible Esto Estamos acá Estamos disipando Una fila de bobinas Y estamos disipando También uno De los disipadores secundarios O sea Como habíamos visto Anteriormente En la Mesh 5600 Bueno Lo vuelven a hacer En la línea De RTX En la línea 3000 Sumamente ineficiente Estamos obteniendo Doble thermal pad Para algo que Tranquilamente Podrían haberlo diseñado De otra manera Y no tener que utilizar Un doble thermal pad Que es sumamente ineficiente Realizamos los cortes Realizamos los cortes Siempre con bisturí Y regla Estos son los que van a ir Directamente apoyados Sobre las aletas Del disipador Y que se pierde Un montón de energía Un montón de Un montón de calor Que se podría disipar De una manera más óptima Más eficiente Pero no Por un diseño Que obviamente No está al día Y no está A lo que son Las exigencias De esta placa Y por lo tanto Se pierde Retiramos Una vez que está cortado El thermal pad Retiramos el fin Y lo ubicamos En su lugar Recordemos de no tocar La superficie de contacto Con los dedos Ya que en los dedos Tenemos un montón De partículas Grasa Que lo que va a hacer esto Es limitarnos La capacidad de disipación Del thermal pad Estaríamos perdiendo eficiencia Siempre hay que tener Mucho mucho cuidado Con esto Porque por lo general La gente los manipula Muy mal Y tenemos Estas pérdidas de eficiencia Que después son grados Son FPS Que tenemos menos Vamos a realizar ahora El corte De un milímetro y medio Para los disipadores secundarios Son thermal pad Bastante chicos Esta placa No lleva mucho thermal pad Así que está Está bastante buena Si queremos hacer El mantenimiento Rápido y económico Ya que los thermal pad Hoy en día Son bastante Bastante caros Lo único Que la parte De 3 milímetros Es bastante Bastante larga Los disipadores estos Que hoy hablábamos De las bobinas Y el disipador secundario Es bastante Bastante largo Así que hay que comprar Una plancha larga No hace falta Que sea la plancha De 120 por 120 Pero podemos comprar 120 por 20 Por ejemplo Podríamos llegar a comprar Dos de esas unidades Estaríamos bien Vamos a continuar Con la colocación De los disipadores secundarios Tienen dos tornillos Que son un poquito más largos Que los que habíamos dicho antes Que tienen otras medidas Los atornillamos a la placa Son cuatro tornillos Son cuatro tornillos Dos por disipador Y una vez que estamos con esto Procedemos a colocar La pasta térmica Y cerramos la placa Así de sencillo Es muy muy fácil Acá estamos aplastando Un poquito el thermal pad Siempre realizamos este proceso Repasamos un poquito Con el bisturí Para quitar todo el excedente Si pueden hacer esto Lo de los excedentes Sería buenísimo Ya que nos evitamos Cualquier tipo de adherencia A alguna partícula Que no queramos En el futuro Vamos a colocar Estos dos tornillos Un poquito más largos Vamos haciendo operación pareja Para que el thermal pad No se aplaste más De un lado que del otro Vamos haciendo Una presión constante Una vueltita a un lado Una vueltita del otro Para que quede Lo más prolijo posible Repasamos todos los tornillos Y vamos con la pasta térmica Vamos a colocar Un granito en el centro Arctic MX4 Es la pasta térmica Y esparcimos La pasta térmica Lo más parejo Y homogéneamente posible Hay que ser Muy muy precisos en esto Para no desperdiciar Y para no dejar Una parte del disipador Sin pasta térmica Obtenemos Muchísimo mejor resultado Si la esparcimos Es un proceso Muy muy sencillo Dejamos una pequeña Película No hay que excedernos Tampoco Porque lo que vamos a hacer Es que cuando el disipador Entre en contacto Se chorree por todos los costados Retiramos El film protector De la parte superior De la placa Conectamos los dos conectores Que como habíamos dicho anteriormente Tienen color Para que nosotros No nos equivoquemos A la hora de conectarlos Enfrentamos Los cuatro tornillos Realizamos un poquito de presión Siempre Antes de armar la placa Para que el material Se amolde Y comenzamos con la colocación De los cuatro tornillos Siempre en cruz Para que la pasta térmica Vaya siendo Homogéneamente De la parte aplastada Y logremos Esta superficie Uniforme Lo que vamos a hacer Si apretamos siempre De un lado Es correr la pasta térmica Así que Vamos apretando A poquito a poquito En cada uno De los tornillos Para garantizar esto Un rendimiento mejor Una vez que terminamos Realizamos un poquito De presión Y vamos a terminar Con una limpieza Con un pañito De microfibra Y una espuma De pH balanceado Esto lo que va a hacer Es recuperarle un poco Lo que era el brillo natural De la placa Como Lucía Apenas se sacó De la caja Tratamos siempre De aplicar la espuma Sobre el paño Realizamos un poquito De presión Vemos que todo Este bien colocado Y fíjense ya Como cambió la placa El brillo El color de la placa Miren lo que es esto Es otra cosa Es otra cosa Hasta el sonido Cuando la escuchamos andar Es otro Al lubricarle los coolers Bajamos un montón El sonido Las vibraciones El ruido Que puede hacer el cooler Y el rendimiento Obviamente superior Mejoramos un montón De grados Mejoramos un montón El rendimiento Miren Como está El disipador Las aspas Las aletas Del disipador Los coolers El centro del cooler La carcasa El brillo Es otra placa Es otra placa Estamos en presencia De otra placa Completamente distinta A la que nos ingresó No solo en rendimiento Sino que también en estética Es increíble el cambio Ha sido notorio Podemos ver el brillo Todo Es otra placa Es otra placa Es otra placa Es una placa muy linda Pero tiene estos detallitos Que mencionamos Que hacen por ahí Que si tenemos otra opción Que es un poquito mejor Sea descartada Obviamente Por estos detallitos Que se podrían haber mejorado Si tienen alguna consulta Si quieren ver el mantenimiento De alguna otra placa Pueden dejarlo en los comentarios Y nosotros les vamos a estar contestando Muchas gracias por todo el apoyo Y los comentarios que nos hacen Esto es Hardware OS Es